¡Suscríbete al canal! En un programa pensado para los amantes de la velocidad. ¡Préndete a D-Sports Motor News! Solo por la pantalla de D-Sports Motor. Acompañá a los mejores pilotos del WRC a recorrer las pruebas más extremas. Asfalto, grava y nieve. Se juntan en diferentes escenarios, a lo largo y a lo ancho del mundo, para exigir a los protagonistas al máximo. Esta temporada, toda la emoción y la adrenalina del campeonato mundial de rugby se vive por la pantalla de D-Sports Motor.